Ahí está, agua fresquita que se necesita, 42 grados para mañana de máxima en Córdoba, 20 de mínima, hoy aviso amarillo por otras temperaturas, pero es que este fin de semana llegamos al aviso naranja, así que mucha precaución en casa porque vamos a tener bastante sol mañana sábado, eso sí, alguna que otra nube que va a aparecer el próximo domingo en la zona del Valle de los Pedroches, alguna que otra posible precipitación en el interior en pueblos como Ovejo o en Pozo Blanco, pero como te digo, mucho calor, así que hoy vamos a refrescarnos con nuestra sopa fría en este patio cordobés y a ver si adivinas lo que te preparo luego paso, a ver si lo adivinas. ¿Dónde me encuentro? Estoy en San Basilio 50, uno de los patios más bonitos que más veces ha ganado el concurso de Patios de Córdoba, porque aquí está la sede de la costadilla del Salmorejo Cordobés y aquí mismo nos van a explicar cómo se hace el auténtico Salmorejo 100% cordobés. ¿Verdad, Matías? ¿Qué necesitamos? Pues bueno, mucha magia y aparte pues tenemos un tomate pera, vamos a utilizar también tomate rama, diente de ajo, sal, pan, pan blanco y aceite de oliva virgen extra. Vale, pero hay que contar una cosa importantísima, para que la sopa fría Salmorejo nos quede auténtico, hay que utilizar dos cosas, una, el pan de telera, el pan de telera, pan blanco exactamente, y luego el tomate de pera combinado con el otro tomate, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia que existe en una particular receta mía es porque el tomate de pera no aporta mucha textura, color y el tomate rama pues tiene un olor y un sabor impresionante, si funcionamos los dos, pues los resultados finales tienen que ser buenos. Bueno, pues enseguida vamos a ver cómo podemos disfrutar del Salmorejo, cómo vamos a ganar otra vez en Córdoba el concurso como hicimos con la tortilla de patata, ¿verdad? Seguro que sí. Y sobre todo, cómo poder utilizar también el Salmorejo como acompañamiento, no como plato único. Exactamente, entonces vamos a reciclar muchos platos que tenemos en casa que perfectamente combinan de guarnición con el Salmorejo. Y ahora en verano, vivimos de las sobras, ¿verdad? Lo de la nevera, lo vamos a aprovechar también. Bueno, en verano, en invierno, en todas horas, tenemos que estar bastante dispuestos. Bueno, pues ahora enseguida Paz, que se vaya metiendo la gente en nuestro Facebook a votar la mejor sofácia de Andalucía. Una vez que ya hemos picado el ajito y la sal, pues incorporamos el tomate que lo tenemos por aquí, ya lo hemos partido un poquito, el tomate tiene suficiente húmedad, al decir un poquito, quiero decir agua, ¿eh? ¿Cómo? Para, exactamente. ¿Está mirando yo, hermano? No, ha sido perfecto. Mira, porque luego no se ha ido. Bien, luego, nos vamos ahí, vamos a apartar un poquito de este pan blanco. Aquí en Córdoba, se le llama telera, pero vamos a utilizar la parte de la mía, exactamente. Es conveniente, ¿eh? Que sea un pan que haya perdido. Que cosita más rica había, ¿eh? Se lo apoyaba en Córdoba, es súper seguro. Aquí, bueno, esto, sobre todo esto, que yo soy de legumbres, es un reciclado de un cocido con salmorejo y tomatitos chirrí, buenísimo. Y aquí había langostino y eso es pepino con cereza, garbancitos, en fin, cosas muy ricas. Abosgan, ¿sabres? Sí, está brancitos. Abosgan, ¿sabres? Gracias por ver el video.